Después de todo lo que ha conseguido, todos estos días de preparación, estos meses de preparación, ¿listas para el campeonato mundial? Sí, la verdad es que me estoy preparando muy duro para el mundial. Sé que la competencia va a ser muy dura. No subestimo a nadie porque estoy segura que todas están como yo, entrenando muchísimo. Entonces sé que la competencia va a ser durísima. Entonces yo me siento muy bien preparada también para defender mis dos títulos que he logrado, tanto en 20 y 35. Sería grandioso si las cosas me salen como yo pienso. Visualizo todos los días eso, entreno muy duro, entonces voy a dar lo mejor de mí en ese campeonato. ¿Siente, estás segura que va a haber mucha más presión ahora sobre todo por considerarse que es la campeona mundial? De alguna manera creo que sí, incluso el país mismo ve eso, espera que nuevamente traiga esos dos nuevos títulos. Pero felizmente sé controlar, sé mantener esa tranquilidad para entrar tranquila a la competencia y poder desempeñarme bien. ¿Con base en qué logra esa tranquilidad? ¿Con base en la preparación? Sí, confío bastante en la preparación que tengo, que estoy con cada entrenamiento me automotivo más. Confío mucho en el entrenamiento de Andrés también. Entonces, todo eso me hace estar en paz, tranquila. Kimberly, ¿cuánto ha venido a cambiar su vida a propósito después de ese doble título mundial en su país? ¿Usted como persona cómo ha venido a cambiar todo? Bueno, la gente allá me conoce aún más, también conoce un poco más de la marcha atlética, que eso es bueno, que se haga más conocido. También cuento con apoyo de las empresas privadas, que eso es importante para mí, para yo seguir mejorando. Entonces, agradezco mucho todo ello y, bueno, estoy contenta con todo eso. ¿Orgullo y a la vez responsabilidad? De hecho, claro que sí, ¿no? Siempre va a haber, siempre un deportista va a querer dejar el nombre del Perú, bueno, en mi país, el nuevo asalto de su país, ¿no? Entonces, yo entro con eso también de estar en el podio. ¿Se considera ya un referente, diríamos una persona a la que están ya idolatrando? Entonces, no diríamos en el sentido negativo. ¿Un referente para los deportistas? Bueno, y mira, que allá hay muchos niños que se acercaban, ¿no? A mí me decían que querían ser como yo, que quieren ser campeonas mundiales. Y eso es algo muy motivante para mí, pues, ¿no? Me motiva bastante a seguir con esos sueños que yo tengo. El más grande sueño son los Juegos Olímpicos en París. Para ello me voy a preparar también muchísimo. Entonces, no sé, demostrarles a todos los niños que nada es imposible, ¿no? Que con trabajo, con disciplina, con constancia, a pesar de que el camino va a ser siempre duro, nunca es fácil, los sueños se pueden cumplir. Justamente, ¿usted de niña se visualizaba así? ¿Cómo es ahora? ¿Un referente, una doble campeona mundial? Sí, la verdad es que desde que vi el mundial con mi familia por televisión y vi la marcha atlética, pues, de ahí yo sí soñaba con subirme al pollo y ser campeona mundial, ¿no? Obviamente ha salido mucho mejor ser doble campeona mundial, tanto en 20 y 35, o sea, ha sido algo espectacular. ¿Cómo se consiguió todo esto? Personalmente, yo sé que es preparación y todo, pero adicionalmente, ¿eso qué? ¿Qué permitió llegar a tan alto? Las ganas, ¿no? Las ganas que uno tiene, la pasión por lo que uno hace, por ese sueño, o sea, como dije hace un momento, mi camino no ha sido nada fácil, siempre he carecido de falta de apoyo, igual también no estaba tan bien entrenada, Entonces, todo ello hacía que de repente en algún momento diga ya no, pues, ¿no? Pero ese deseo, esas ganas de querer cumplir, porque a veces uno diga, o sea, he entrenado desde los 5 años y quiero, pues, ¿no? Quiero ser campeona mundial. Eso yo creo que ha sido, no sé, esas ganas, ¿no? De lograr esto que he conseguido. ¿Todo ese sacrificio, en todo caso, le dio fortaleza y a la vez satisfacción de conseguir lo que está consiguiendo? Sí, claro. Al momento de haber ganado el mundial sentía que todo lo que había trabajado, o sea, fue como que retrocedías el tiempo y me acordaba, ¿no? De niña lo que me había propuesto, todo lo que había pasado, algunas caídas que incluso, o sea, han sido fuertes, pero me he levantado y me he fortalecido, o sea, me he levantado con fuerza y he seguido, ¿no? Y gracias a ellos también que encontré a, pues, a Andrés, que es un gran, gran entrenador, yo lo admiro bastante. Hasta ahora, ¿qué es lo más valioso, justamente, que ha encontrado en la marcha, en el deporte y en la marcha en particular? Me ha ayudado a ser bastante fuerte, me ha ayudado a ser fuerte, a ser disciplinada, ¿no? Incluso todo eso te da el deporte, a ser disciplinada, a ser perseverante en la vida misma, ¿no? Yo creo que eso siempre me va a ayudar. ¿Y en Berlín, hacia dónde se está proyectando? Más allá del mundial, ¿cuál es la mira suya? Mi sueño máximo son los Juegos Olímpicos en París y, bueno, ahí pienso dar todo, todo de mí para darle una medalla, ya sea de oro, plata o bronce, a mi país, ¿no? ¿Y las rivales más difíciles que también te superar en este camino, dónde están? Bueno, no subestuman a nadie, pero las más fuertes ahora están las españolas, la mexicana, ecuatorianos, Italia. Entonces, son chicas que están yendo muy bien preparadas. Pudiéramos decir que Kimberly tiene ya dos títulos y eso le va a permitir, más allá de la depresión, dejar la depresión, más bien de ir y disfrutar el mundial. Sí, felizmente no, como dije, no estoy presionada. Sé que es una competencia y trato también de disfrutar, ¿no? No de auto presionarme y decir me voy a ganar, voy a ganar, porque ya no, pues ya no sientes ese disfrute ahí, ¿no? Si no es dar lo mejor de mí y yo creo que, no sé, va a pasar los kilometrajes, pase lo que pase, yo voy a tratar de divertirme, ¿no? Y dar lo mejor. Kimberly, un gusto tenerle acá en Cuenca y finalmente algún mensaje para su cliente allá en Perú, para su país. Bueno, decirles a todos que me estoy preparando muy duro aquí en Ecuador, pronto después vamos a viajar para Europa y, bueno, voy a dar lo mejor de mí ahora en el campeonato mundial de atletismo en Budapest para, como siempre, dejar lo más alto a nuestro país, ¿no?